Yo soy sevillana, ¿cómo os quedáis? Hombre, y yo que quito y pongo el acento. Y mi pueblo es Tarifa, Cádiz, o sea, que hace una sevillana de pueblo Tarifa viviendo en el cierta, ¿no? Con este clima. Y con esta melena. Me gustaba mucho ese terreno. Y entonces empecé la tesis doctoral en psicología clínica con comportamiento perturbador y antisocial. Empecé y no había casi terminado la carrera y empecé a dar clases en la universidad. O sea, como que en Sevilla lo tenía todo guay, mi despacho, tal, profesora junta. Conocí a la actualmente de mi pareja y decidí probar esto de las artes escénicas. Sigo probar, pero a dedicarme a ello. Porque yo llevo desde, o sea, entendiendo que soy del 82, desde el 86 subida en un escenario. Porque he tenido la suerte que mis padres estaban en una compañía de teatro amateur, bueno amateur, pero vamos, muy conocida, que es la agrupación Álvarez Quintero, en Sevilla, donde ha salido Iguilio Cardoso, Rafael Aparicio, o sea, gente muy potente. Y yo estaba ahí, desde Mico, mamando teatro. De hecho, me quería, cuando me dijeron, ¿quieres presentación? Tengo un vídeo de yo, Mico. Papá, está aquí tu papá, está aquí mi papá. O sea, de yo ahí, Mico, tengo la misma cara, la misma energía. El pelo, ¿no? Está largo. Porque tenía pijos y siempre me lo cortaron. Bueno, eso es otro tema. Entonces, toda la vida he mamado teatro. He mamado tablas, he visto el teatro desde dentro, el oficio, lo difícil que era, lo mismo tenías que coser, que tenías que, ¿no? El oficio real de lo que es una compañía de teatro. En mi caso, textos de los Álvarez Quintero, de Buñoseca, es decir, textos muy costumbristas, muy, en el que el papel de la mujer, yo siempre tenía la criadita simpática y graciosa, nunca podía ser la guapa, porque había otra actriz que era monísima, rubia, con los ojos celestes y siempre eran como los papeles asignados. El tema de la escritura, obvio, son textos del 1930 o 20, o sea, muy, muy antiguos, lo cual es el papel de la mujer en esos textos escritos, encima no había ningún tipo de adaptación por parte de una dirección, ¿no? Entonces, eran punto, coma, literal, el señor me dice, no sé qué, entonces también he mamado eso, ¿no? Y he visto esa evolución en las artes escénicas. Nunca pensé que me iba a dedicar porque sabía que era una profesión muy dura, a pesar de, yo creo que de cara para afuera, todo el mundo, ¡ah, el teatro, qué bien, la vida nocturna, qué guay, no sé qué! No, o sea, era un oficio cual panadera, o sea, un oficio artesano que llevaba muchísimo trabajo y yo siempre lo he visto como muy, muy difícil de acceder, ¿no? A pesar de estar siempre. Y lo dejé y me vine aquí y montamos la compañía Teatro Indigesto desde el 2007, 6, 7, empezamos a hacerlo. Compañía de, cuyo objetivo es hacer reír, emocionar, divertir a la gente. Teníamos el, digamos, el nexo de la comedia para intentar enganchar al público, pero yo ya en Sevilla, Sevilla-Granada, junto con grandes improvisadoras e improvisadoras como Dani Rovira, Ana Puerta, Rafa Villena, que empezaron conmigo también, empezamos juntos, y juntas y estábamos ahí creando una liga de improvisación en Andalucía. Y en pleno apogeo me vine hasta abajo. Entonces yo me traje un poco ese veneno de la improvisación teatral. Hago paréntesis, porque no sé si la gente sabe de, sé que hay gente que nos ha visto, pero igual hay gente que no. Nosotros la defendemos como una disciplina escénica, no como una herramienta para llegar. Normalmente la improvisación se utiliza, pues, para la escritura de escenas, y nosotros no. Es un arte vivo, que tenemos un esqueleto, pero luego la creación de esos textos, de esa dramaturgia, de esa escenografía que bien pueda servir, de esa dirección escénica, la interpretación de diferentes papeles que tiene que tocar representar, es en directo, en arte vivo. Así es como la defendemos nosotros. Y llegué aquí, y creamos esa compañía, y dentro de esa compañía empezamos a perfilar la improvisación teatral. Hasta ahora, que somos punto de referencia a nivel nacional con este encuentro, y como compañía consolidada a nivel de otras compañías a nivel nacional, pues se nos tiene un respeto, admiración, cariño, por partes iguales. Entonces, ¿cuál es mi opinión personal? Que para eso estoy aquí, ¿no? A nivel también, paralelo a esto, pues estoy como actriz en otras compañías de vacas sagradas de aquí de Aragón, como bien puede ser el Teatro del Temple. Por ejemplo, estuve haciendo La vida sueño, de Calderón de la Barca. ¿Qué pasa con Calderón? ¿Qué pasa con esos textos? Son textos que están escritos por hombres, para hombres, cuyos papeles de mujeres, pues son los que son. Eso es una telenovela, pero del siglo de oro, ¿sabes? O sea, entonces, al final, mi trama como actriz no deja de ser, este hombre me ha dejado, me quiere poner los cuernos, yo me tengo que liar con el otro porque mi padre, no sé qué cosa. O sea, es el texto, ¿no? Que hay. También es verdad que hay una reivindicación de poca adaptación de ese texto. No es verdad que esto está escrito en el momento y hay que saber de dónde se viene, pero también hemos evolucionado y hay dramaturgas, o sea, hay muchos textos contemporáneos que afortunadamente ya ponen en igualdad y hacen un feminismo real en la escritura. Pero claro, he estado como actriz y lo que tú haces es esto, elenco somos siete, hay dos actrices y cinco actores, siendo el director, que es un hombre, ayudante de dirección, un hombre, producción, un hombre, ¿no? Estamos rodeados de un campo de namos, que siempre digo perdón, pero eso sí. Entonces tú como actriz es muy mona, muy tal, tus bucles y a veces casi preocupa más que Mónica y que no, que visual, que bien, que lo que tú puedas transmitir o no en todos, pero sí que está eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una compañía, tengo mucha suerte, tengo dos compañeros hombres, los cuales admiro, quiero, o sea, pues eso, me respetan desde el segundo uno. La mayoría soy yo la directora, la mayoría soy yo la que escribo los textos y siempre he tenido un trato, o sea, en lo que es mi pequeño círculo, mi pequeño gran círculo, no he tenido ningún tipo de brecha ni para nada. O sea, cuando hemos tenido trabajos a la carta en el que alguien ha trabajado más, pues esa persona cobra más porque ha trabajado más. Me decís normalmente, pues yo soy un cura inquieto, soy yo la que más curra y por eso se me valora y se... o sea, no he sentido eso. Y en el teatro de la improvisación, pues pasa un poco como Calderón, pero en la actualidad. ¿Qué pasa con las mujeres y la improvisación? Pues que es paradójico porque yo doy clase, yo soy ponente, y ahí, o sea, tenemos un 80% de mujeres en el alumnado y sin embargo, escénicamente, seguimos siendo uno, dos ocho, venga, me voy a atrever a decir dos ocho, o uno. Y claro, ese ha sido, desde los diez años de recorrido del Paragoza Improvisa, uno de los objetivos prioritarios de intentar buscar esa igualdad o dentro de... Porque hay, no sé qué barrera hay en el sentido escénico de... Yo no sé todavía hasta esto de... Ay, como... de clase, muy bien, aprendo mucho, tengo grandes alumnas que luego es de... Venga, vamos a subir. Y no sé si falta ese punch o no sé lo que pasa ahí, pero sigue habiendo ese ocho. Y luego, porque yo a la hora de improvisar me da igual que sea mujer, que sea hombre, que sea una mema, es que me da igual, es como estamos trabajando por la escena, por el espectáculo, por el público, por... Entonces, lo que quiero es que es lo que se crea aquí. Pero sí que, y los que me conocen más profundamente, que me consta que hay alguien que me conoce mucho, es todo mi reivindicación. Es como, ¿qué pasa, mujeres? ¿Qué pasa? Que sois unas grandes improvisadoras, porque no tiene por qué ser actriz. De hecho, hay muchas actrices que no quieren nada de la improvisación. Es como, no, no. O sea, eso es otra disciplina. Pero hay improvisadoras que tienen herramientas escénicas, que a lo mejor no quieren dedicarse a las artes escénicas como tal, como vida, y sí que quieren tenerla, pues, en momentos puntuales, ¿no? Y es de, pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos esa barrera? Y en esa lucha, hace... A ver... ¿Cinco años? No me acuerdo. Bueno, no sé. Bueno, creamos Improamigas. Improamigas no era más que un grupo de mujeres, que eran alumnas mías o compañeras, que nos juntábamos en un principio, una vez a la semana, para hablar sobre mujeres, mujeres importantes, dar voz, dar nombres, la visibilidad de nombres de mujeres. Hicimos una vez una sesión que a mí me encantó y me la guardo siempre, que es como puse un montón de calculinas con emociones, asco, nostalgia, alegría, tal, tal. Y entonces teníamos que escribir mujeres con nombre abrigo que nos dieran nostalgia, asco, ternura, ¿no? Y ponerle nombre para... Y es un ejercicio de, guau, cuántas mujeres conocemos que nos provocan diferentes emociones, o siempre tienen que estar asociados, ¿no? Como, ay, mi madre, ay, mi abuela, ay, mi hermana mayor. No, hay un montón de mujeres que no nos caen bien, mujeres que nos encantan o que nos, no sé, nos produce admiración, ¿sabes? Hay emociones ahí un montón, ¿no? Y ese ejercicio fue muy enriquecedor y muy revelador de ver cuántas mujeres y qué poquito se les da visibilidad. Entonces, ese grupo fue creciendo y dando forma, leyendo textos. De hecho, hay una parte de Doña Josita la Soltera, de Federico García Lorca, que es, o sea, las solteronas, las manolas, o sea, texto, ¿de dónde vienen las manolas, las tres y las cuatro solas? No, es como texto. Entonces, pues hicimos una adaptación de llevado a quién, cómo lo podíamos hacer, de qué manera contemporánea poder llevar. Y mi objetivo era que fuera todo mujeres, ¿sabes? De que hay mujeres, son seis actrices, seis improvisadoras que están en el escenario defendiendo la improvisación, como yo la defiendo. Que también hay hombres y nuestro Necesitas también está ahí. Y es una, ¿sabes? Que no es que digamos, no, es que yo solo quiero, que hay que... No, pero que esa pequeña línea que a veces nos cuesta mucho sobrepasar, por toda la carga que sabemos, ¿no? Yo creo que no hay que entrar en eso, pero está y hay que animarse, hay que incitar y hay que rodearse de gente bonita que te suman y que te hacen crear proyectos de diferente índole en el que tú te sientas persona, te sientas libre de poder equivocarte, de poder acertar, de poder tener la libertad de no estar pensando cada frase por lo que pueda pasar, ¿no? Y creo que ese espacio se creó y hemos ido por diferentes pueblos, más allá de Pedrola, llevando la improvisación de mujeres y muy bien, además. Entonces, ¿qué sigue habiendo? Bueno, ahí está nuestra lucha. De hecho, ahora en el Zaragoza Improvisa tenemos un 53,333% de mujeres. O sea, que tenemos un 3,333% de mujeres más. La primera vez en 10 años, pero todo el rato es todo mi lucha, mi lucha alta. Y siempre que llamamos a una compañía, las compañías suelen ser la mayoría de hombres, compañías de improvisación. Son la mayoría de hombres y si hay mujeres son cuatro hombres y una mujer. Técnicas, mujeres técnicas también, hay muy poquicas. Es como luces, sonidos, que es igual de importante. Vestuales, sí, porque lo de espalda, mira, se me caen los anillos. Y a mí no se me caen los anillos. Es que me estoy quedando lejos. Lo de coser sí que está asociado, ¿no? Es como, esto sí que es muy mágica que coser, pues esto sí. Y bueno, ahí sí que podemos encontrar, pero luces, sonido, incluso editar, escribir. O sea, como que nos cuesta todavía encontrar. Mi labor o mi aportación en las artes escéricas y en Aragón en concreto es intentar despertar esa motivación a las mujeres, sobre todo, de, vamos, y no estar sola en el escenario. O sea, no, y yo cada vez que me subo con una compañera es de, no estás sola, no te voy a dejar sola en el escenario y sobrepasas un grado. O sea, que creo que es más uno que una se pone y que la sociedad también nos pone, por qué no decirlo, que te puedes agarrar a eso o te puedes agarrar a las cientos miles de personas como yo que estamos intentando animar a que te subas cuando te apetezca y si no te apetezca, no. Pero que no te subas porque tengas eso que no es. Entonces, esa sería mi labor. Tengo que decir una cosa, perdona, Ana. Ahora estoy en el Oregon Televisión, estoy en plantilla, por fin una mujer, ¿no? O sea, tiene huevos, nunca os he dicho, que es como, todos son actores, todos son actores. Está Marisol Aznar, que tiene huevos también, o varios, que es ella la que guioniza y no se les reconoce como guionista, que es la que pone la voz a todos los musicales de mujeres, que yo que me he estudiado a Satira, digo, madre mía, qué voz tiene esta mujer, ¿sabes? Y no sale, es la Maris Ramona y ya está. Y es de, guau. Luego está la grande Laura Gómez de la Cueva, Yolanda Blanco y ya está. Y siempre se nos llama para una colaboración de ser la novia de la, no sé qué. Y es de, macho, entonces tengo que decir que en esta temporada estoy y encima ha entrado, que me dijeron, ¿qué propuesta de personaje? Y fue de, no, de, pues mira, esto, 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 o sea, de poner ahí en la paleta de colores, pues más. Sigue habiendo, pues eso, ahora Laura que está intermitente, como fija estamos Marisol, Yolanda y yo, sigue habiendo tres con, creo que son once. Siendo cámaras hombres, siendo realizadores hombres, la que está de vestuario o pelupería es mujer. Entonces yo, bien, porque vamos dándose eso, yo me agarro más a eso que vamos abriendo, porque claro, yo recuerdo al rector de la universidad cuando dije que quería estudiar y iba a hacer la tesis, antes de que no esté de borda me dijera que sí, y me miró, pero tú, porque yo soy de un barrio pobrero de Sevilla, que me he pagado mis estudios a base de bares, entonces me miraba con cara de, pero tú, si vienes de una costilla, ojo, cuidado lo que me dijo un rector de la universidad, y le dije, como su madre, ¿ves? Venimos de una costilla, y tu madre también, porque fue lo primero que se me dijo. Entonces, si hubiera hecho caso de la cantidad de hombres que me han dicho, es que claro, tú, como eres guapa, pues por eso, y es de, soy guapa, gracias, damos miedo, yo creo, cuando hay una mujer que es inteligente, rápida, va, 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 hay un punto, según qué sectores, que es como, uuuh, y se gana el respeto a veces, porque no sabe, a mí, no sé, en según qué contexto, es muy difícil ponerme la cara con edad, o, porque tengo como, swing, swing, voy siempre con mis flechas por aquí cargando, pero si hubiera hecho caso a la cantidad de personas que me han dicho, quizás no estaría aquí, quizás hubiera sido, al igual que mogollón de familia que tengo, que ni siquiera me han visto actuar, tiene huevos eso también, o varios, que es como, que el concepto de felicidad es, tengo una casa, tres hijos, un perro, un marido, una vida, el AMPA, no sé, ojo que yo soy del AMPA también y me lo paso muy bien, pero como que el concepto de prototipo de, y eso por ejemplo, cada vez que bajo al sur, me sigue pesando mucho, aquí lo veo también, pero en el sur es como, guau, me caen los asientos, un amor, odio cada vez que bajo a mi tierra, que oigo hablar a familia mía, y es de, au, que todavía estamos así, y es de, bueno, pues sí, ya está, hay que, más que agarrarme a eso, que me dura poquito, me agarro a la cantidad de mujeres que han sido referencia a mi vida y que me han animado a seguir, entonces ahora sí, en el arribón, digo, es un lujo que se me dé la puerta abierta y se me brinda la opción, y se me ha brindado, desde una libertad comedida, porque es ahora con televisión y sé por qué cosas no se pueden decir, pero eso lo tenemos todos, o sea, no es una cosa de género. ¿Tú has notado en los últimos diez años una ampliación de, o sea, que haya mujeres más jóvenes que se quieran sumar a esto? Sí, sí, de hecho hay compañías que han caído en el teatro de Castellón, que el teatro de improvisación feminista, ¿sabes? Están ahí las tías, y sí que hay incorporación de mujeres porque hay mucha presión por parte de las mujeres, hemos ejercido mucha presión a las compañías de, ah, cómo sois, hombres, no, por ejemplo, en el Zagos de Improvisa ellas de, ah, no vas a venir, entonces ya es como, uy, ahí, si podemos aportar esa presión, ¿por qué no? ¿sabes? Pues claro que tenemos que, como parte en esta sociedad, de decir, también es responsabilidad tuya, porque las hay, lo que pasa que a veces, no sé qué nos pasa, ¿no? De ese umbral de que tú en escena también bares exactamente igual, la vas a cagar exactamente igual, los errores, y sí que ha habido, sí, compañía introleos de Palma Madrid, también son de mujeres y hombres, pero también con una bandera muy feminista, muy en esta onda, claro, yo es que mi compañía lo he tenido siempre, yo no he tenido ningún tipo, no puedo decir, oh, yo no te hago un cambio, no, 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 yo he tenido ese respeto, o sea, todos nos hemos cuidado mucho, eso lo hemos cuidado desde el inicio, pero yo que lo he visto desde fuera, todas las compañías, en ProMadrid, eran tres hombres, Carles Castillo y Montelieu, que también eran dos hombres, que son pioneros, Alfredo Mantovani, hombre, de hecho escribí un libro, y eran cuatro hombres y una mujer, que era yo, y he de decir que la mayoría del libro fue mío, joder, y yo, y eso, tienen este punto, es que no había, cuando yo escribí el libro tampoco había quien se lanzara, porque parece que, ah, pero cómo voy a escribir un libro yo, no sé qué, pero si es que yo, chicas, pues hazlo, ¿sabes? que no va a ser el libro de tu vida, Platón Árbol también, yo qué sé, ¿sabes? que es como, que a veces hay como mucha presión de hacerlo súper, equivócate fuerte, que sería un poco mi, mi, mi lema en escena y en la vida, si me voy a equivocar, me equivocar fuerte, pero sí, ha habido, sí, ha habido avance, sí, sí que hay mucha esperanza, y bueno, estando aquí, en clase siempre es de, va, y de hecho cada vez que hacemos ahora, ayer mismo que hicimos una obra, que eran dos hombres, y está bien, que porque hay más, pero era de compañeras, que vamos a improvisar, o sea, que salir, que ya, pero es que, venga, no, vamos a intentar lo que estamos juntas, que es que si no se va quedando siempre y se va haciendo esa brecha cada vez más grande, o otra vez volver, y no, no, tenemos que estar ahí militando para que eso no ocurra. ¿Has notado que auténticamente hay un mayor foco de atención ahora con esta nueva obra turista en temas de ustedes? Por ejemplo, ¿has interpretado a Agustina Aragón? Sí. ¿O ir a su compañía para la tele? ¿O diría por Mireia? Por Mireia. Sí. ¿Está notando ese campo? Sí, yo lo voy notando, y creo que se está haciendo un trabajo de campo escénico para que eso ocurra, tanto en la dramaturgia, todo lo que es, no solamente a la interpretación, ¿sabes? Inyección, reconocimiento en otros campos, en otros oficios, dentro de las artes escénicas, sí, y documentales como Heroínas con baña también da visibilidad no solamente a las mujeres del pasado, sino a las actrices que ponemos voces a esos papeles, claro, si no se hacen, volvemos a lo de Calderón, o sea, claro que una blanca portillo, como bien hizo un Hamlet, ¿no?, hizo ella, pues sí, pues claro que se puede hacer, porque tienes que atrever con un director, directora contemporánea que se atreva a decir un clásico, toma, pero es que si nos remontamos, a Olorca, ¿qué escribía? Pues la época que le había tocado vivir, y escribía una Bernarda, que es que, perdonadme, pero es que yo vuelvo a Sevilla y veo a Bernarda todavía, ¿sabes? Entonces, él en su etapa escribía eso, ¿dónde estamos las dramaturgas aquí escribiendo la época que nos está tocando vivir? Pues las hay, las hay y muy grandes, entonces, sí, sí que noto ese, hay esperanza, yo creo que sí. Hay esperanza y hay más conciencia por parte de las mujeres y de los hombres en un feminismo real y en un feminismo real escénicamente hablando, de tal manera que cuando vamos a un, que eso lo hacemos mucho, algún, perdón, ya me cayó, eventos a la carta, yo qué sé, Ikea te llama, y si le llaman Ikea de Madrid, pues intenta que haya paridad en las cenas, es decir, buscar a un chico y a una chica, aparte que da muchísima más riqueza escénica, es que ¿dónde hay parados? ¿En serio? Yo voy a hacer de ti, o un chico, estamos todas así imbéciles. Pues no, las hay imbéciles y las hay normales, quiero decir que rompemos esos estereotipos y también el poder poner siempre un hombre y una mujer, eso lo vamos haciendo, que antes eso, vamos, eran todo hombres y que vayan y ya está, pero sí que se van, tal vez. Gracias. Yo creo que ya está, gracias por darme en este... Yo, a mí, hubo una vez una pequeña que me dijo, jo, es que yo quiero ser como tú de mayor, y cuando te dicen eso, es súper emocionante decir, mira, algo estamos haciendo, y yo estaba haciendo a Andresa Casamayor, que es una matemática, que tuvo que escribir el primer libro de matemática, lo escribió con el nombre de un hombre, haciendo un programa de su propio nombre, Alejandro Mamés de la casta Araioa, que es Andresa Casamayor de la coma, pero cambiado, entonces lo escribió así. Entonces, claro, la niña no se lo podía creer, era como, pero ¿cómo pudiste? Claro, porque se pensaba que yo había venido del 1700, ¿no? Y yo, ojo, me veía así, y yo le seguía el rollo. Y me decía, pero ¿cómo no sé qué? Digo, pues sí, cariño, y dice, pues, yo voy a escribir, y digo, guau, ahí espérame, ¿sabes? Y ahí hace que tu trabajo escénico, o tu trabajo como mujer de visibilitar, pues, merezca la pena. Entonces, yo creo que va en esa línea, y en esa línea trabajamos. Gracias, chicas. Gracias, chicas.